No me olvido de encontrarme el amor así No me olvido de pensar Pero de todo el cielo brilló Y si no te hubo un cadáver, mi corazón sin fiel Señorita, por ser mi amor El Señor es fiel Tu amable ser Tomar tu cuerpo con la canción Y hacer sentir poder Tú mi amor Tú Tú mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!